Hay un tío en el grupo, que nunca para nada Se deja la cartera, debajo de la almohada No tengo pa' parar, benditas, benditas Que gente tonto son, que gente tonto son Cuando llega la cuenta, se espera hasta el final Haciendo ver, que la cartera va a sacar No tengo pa' parar, benditas, benditas Que gente tonto son Que gente tonto son A todos no seré dinero, el tío parece un banquero No se va a ganar, no se invitará El jugo no quiere arruinarse No se compra desodorante Siempre huele a toga amante Y al culo de elefante No tengo pa' parar, benditas, benditas Que gente tonto son Que gente tonto son No se va a ganar, benditas, benditas, benditas No se va a ganar, benditas, bendita, benditas